Buen mediodía, así es. El proceso indica que se le va a tomar el descargo correspondiente. Una vez que esto suceda, le vamos a caucionar las chapas que ya las trajo. Requiere también eso un proceso administrativo que se va a llevar en el día de hoy. Y va a ser el descargo también de alguna denuncia que tenía en el SUA, ya que se encuentra aquí presente. Esta persona tenía denuncias previas. Ese descargo se hará hoy, porque estaba previsto que lo haga otro día. ¿Aprovechan esta situación y hace el descargo de las dos situaciones que está denunciado? Así es, porque también va a ser material que nos va a servir en este proceso para la sanción definitiva. ¿Quién toma la decisión de la sanción? ¿Es la municipalidad a través del ente? ¿Es el tribunal de falta? La Secretaría de Movilidad va a tomar la resolución de la sanción. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible en función de que cuando ya tengamos el descargo correspondiente, más todo el material necesario para tomar la decisión, lo vamos a hacer. Se va a firmar desde aquí, desde la Secretaría. Y en el caso de apelación, sí ya intervenirá el tribunal de falta. ¿Esa decisión se va a tomar hoy, después de la reunión? En el caso de que nosotros podamos ya tener toda la información necesaria, vamos a intentar tomarla lo más rápido posible. Jucanovich, que está a cargo del ente de movilidad, dijo que prácticamente seguro es muy probable que se dé la caducidad de la chapa de este hombre, de la chapa de taxi. ¿Esto es así? ¿Es lo más probable? Es lo más probable, porque consideramos que este tipo de actos necesitan una sanción ejemplar y esa es la sanción máxima que nos establece la ordenanza, que es la caducidad definitiva de la licencia, y entendemos que enmarca la posibilidad de darle esa sanción. ¿Qué va a suceder con su hija, que es chofer de taxi y no tiene ninguna denuncia en su contra? Bien, esa es chofer del taxi, no es la titular. En este caso estamos hablando de una licencia que es intransferible, es una licencia de las 360 que se otorgaron en ese momento. Se le otorgó porque él era chofer, por esa condición diríamos de chofer, y tenía una fecha de vencimiento a la licencia que era en el 2024. Entonces no es una licencia que pueda transferir. O sea que ella, independientemente de su papá no poder tener la chapa, de no poder ser titular de la chapa, podrá con su licencia conducir otro taxi. Ella, como chofer, para conducir un servicio público, puede conducir cualquier otro taxi de la ciudad. ¿Qué pasa si apelan? Bien, en ese caso ya nosotros aportaremos la información necesaria para que prosiga el caso, pero en definitiva creemos que es una medida que ya es definitiva. Gracias, muy amable. No, de nada, hasta luego.